para apoyar esta iniciativa que creemos que va a convertirse muy rápidamente en una referencia obligada en los estudios, con los especialistas de este tipo de temas, y agradecer la participación en general de todos los que tuvieron intervención en este proyecto, en particular, por supuesto, de la Universidad Católica de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Roberto. No sé si Roberto Pombo... ¿Roberto? No creo que no está por ahí. Bueno, yo quisiera, ahora que regrese Roberto, yo quiero darle paso a Edinson Lanza. Primero agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotros. Pues, no sé si Edinson ha tenido la oportunidad de browse ese micrositio, ¿no?, donde está toda la información, pues que puede quedarse uno mucho rato, muchas horas, mirando país por país y mirando los resultados de lo que ahí está expuesto. Pero un poco, Edinson, que nos acompañes y nos cuentes qué opinas, ¿no?, de este proyecto, ¿qué te parece como aporte a esta medición de lo que pasa con los temas de libertad de prensa en estos 22 países y en el hemisferio? Gracias, María Elvira. Felicitaciones, la verdad, a vos y a todo el equipo que te ha acompañado por esta extraordinaria presentación y, en definitiva, aplicación. Esa es la primera vez que se aplica el índice, a León y a la universidad también, porque, bueno, los aspectos metodológicos son siempre los más complicados de estos índices. Mi primera reflexión es que sí, efectivamente, es un aporte. Creo que, si bien hay algunos índices globales, como el de Article 19 o el de Reporteros sin Fronteras sobre libertad de expresión o de Freedom House, yo creo que hacía falta un índice tan mucho más granular como este y enfocado en la región y hecho por expertos y expertas de la región con una metodología propia y mirando también todas las dimensiones, ¿no? Porque, en general, los índices globales creo que nos dan como una figura, una presentación general, pero este índice tiene la virtud, digamos, de tener dimensiones, de analizar el contexto y también de ver, digamos, el impacto de las obligaciones que tiene que cumplir el Estado poder por poder, ¿no? Los poderes que influyen más en la libertad de expresión. Obviamente, el Ejecutivo, porque es el que puede, digamos, tomar medidas que impactan directamente en la libertad de expresión, el Legislativo, porque es el que genera el marco regulador y el Judicial, porque tiene la obligación de defender o de hacer, justamente, efectivos los derechos y, en su caso, puede favorecerlos con una buena decisión o dañarlos con una mala ponderación, ¿no? Entonces, creo que es muy detallado y la verdad que los felicito por eso. También felicitarlos por la presentación. Ayer estuve haciendo una primera navegación, ahora la presentación que hacía María Elvira. Me parece que es, en esta época digital, pensar un índice sin esta otra pata era, digamos, un trabajo meramente teórico y yo creo que esta presentación permite, justamente, muy amigable, muy gráfica, muy fácil de abordar, muy clara, muy sencilla. Sencilla en cuanto a lo que se ve, pero lo que hay atrás es complejo. Y por ese motivo me parece que es un gran avance, un extraordinario avance que hace la Sociedad Interamericana de Prensa con el índice, con la metodología, con las dimensiones, como decía antes, pero sobre todo la visualización, que es un hecho muy importante. Y obviamente, bueno, los índices tienen vida propia. Lo interesante, lo decía María Elvira, es que año a año vamos a poder ver, sacar conclusiones, comparaciones con años anteriores, etc. Por lo tanto, creo que sin duda se va a convertir, está llamado a convertirse en una suerte de faro en materia de monitoreo de la situación de libertad de expresión. Y digamos, tal vez mirar para, y gracias por la invitación a reflexionar, como también mirar los desafíos que tiene un índice, que seguramente ustedes ya los están viviendo. La primera es, bueno, que obviamente son parciales, porque es una foto de un estudio de un determinado tiempo, y eso creo que hay que explicarlo, y lo tiene que entender, digamos, el usuario, o las personas que se ven afectadas, o la academia, en fin, para entender la situación. Yo estando en la relatoría decía, no había día, fueron seis años de 24-7, porque como la libertad de expresión en nuestra región, en el mundo en general, pero en nuestra región es el derecho más político, el derecho que primero siente los cambios y las tensiones y las polarizaciones, etc., y también muchas veces hay una lucha y hay acciones, digamos, dirigidas por gente que quiere dañar la libertad de expresión, funcionarios o actores privados, es muy dinámica, ¿no? Entonces, siempre, y a mí me pasaba en la relatoría, bueno, el informe anual nuestro terminaba el 31 de diciembre, y a veces quedaban cosas afuera de los últimos 15 días de diciembre, porque cerrábamos el 15, o de enero, y cuando salía en marzo, me decían, ah, pero faltó esto, faltó aquello. Bueno, sería imposible tener un índice riguroso si no tenemos una foto temporal, un segmento o un espacio temporal para analizar. El segundo desafío es que el índice vaya ganando en autonomía e independencia, ¿no? Yo creo que este es un gran desafío para la sociedad interamericana de prensa, porque notoriamente está formada por actores que son los medios de comunicación y sus líneas editoriales o sus editorialistas o sus directores muchas veces pueden tener una opinión que es distinta a la que puedan tener los técnicos o están tan involucrados en las cuestiones de su propio país y en la disputa, digamos, de ideas y demás, que, digamos, tienen su opinión que puede ser distinta a la de los técnicos que aplicaron la metodología, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, es un desafío lindo para la CIP, porque obviamente cuando se hace el informe lo hace, digamos, alguien que es representante de la CIP en el país, elegido por la CIP, pero esto es otra cosa, ¿no? Esto es un índice que busca el mayor rigor, la mayor autonomía, la mayor independencia, y creo que en ese sentido lo felicito por la valentía, porque sé que tiene y que genera tensiones tal vez internas, pero me parece que también es una herramienta que profesionaliza el monitoreo, que le va a dar a la sociedad interamericana de prensa, digamos, también una herramienta técnica, que como todo puede ser susceptible de discusión, pero bueno, que tiene que ser así, porque muchas veces la opinión subjetiva de cada persona es distinta a la que se conforma con una visión de grupo como la que busca, expertos independientes que apliquen una metodología. Lo otro es que me parece que, y tal vez esto ustedes me lo puedan explicar mejor, me parece que muchas veces a los índices le falta incorporar el contexto en la medición, ustedes lo denominaron cuando hacían la comparación de las dimensiones estáticas, o sea, el espacio que hay, ahora no encuentro la palabra que utilizaron, pero me explico, digamos, hay países que han incorporado normas o instituciones para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, por ejemplo, tener una ley de acceso a la información pública, una buena autoridad de aplicación de la ley, tener normas que den seguridad jurídica a los medios, modificar los delitos de disformación e injuria, despenalizar, etc. Y eso muchas veces se hace y dura mucho tiempo, no es solo la foto del momento en que se aprobó la ley, sino que un país que, por ejemplo, despenalizó la disformación e injuria, tiende a mejorar con el tiempo, en los años siguientes, su entorno, esa es la palabra de los problemas que hubo en el año. Sin embargo, me parece que un país que ha dado pasos muy decididos y mantiene una legislación apropiada debería tener una, como decirlo, un puntaje que se incorpore a las dimensiones que se mueven o a las dimensiones que cambian por mantener un entorno favorable. Por ejemplo, yo discutía con Reporteros Sin Fronteras o con Artículo 19, antes, cuando era activista en Uruguay, digamos que se había logrado la despenalización de los delitos de comunicación. Y entonces, eso se midió solo una vez, el año que se hizo la despenalización. Ahora, después no hubo más juicios penales. ¿Por qué? Porque se aprobó una legislación que era buena y no destacaba en ese caso, por ejemplo, en el caso de Uruguay, frente a países como Costa Rica, que si bien tienen buen respeto a libertad de expresión, todavía tienen los delitos de disfamación en julia. Entonces, tal vez eso habría que verlo como que todo índice año a año se irá ajustando. Y lo último, me parece que esto tiene que ser una herramienta también de advocacy, digamos que pueda servir para que la SIP influencie o logre mayor influenciar en los procesos de cada país. Es decir, debería ir acompañado en los años próximos, cuando haya una medición sostenida, de un plan de incidencia de la Asociación Interamericana de Prensa para que este índice, por ejemplo, se pueda mostrar. Por ejemplo, estoy pensando una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, me imagino dentro de un año y medio o dos, donde se le pueda decir al órgano que tiene el mandato de los estados para vigilar la libertad de expresión, bueno, mire, nuestros índices nos están dando estos avances, estos retrocesos, estos problemas en cada país y están medidos de esta forma. Entonces creo que esa es una manera de incidir o participar del EPU, del mecanismo, por ejemplo, de vigilancia universal de los derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos, digamos, incorporando las delegaciones de la sociedad civil que hacen el informe sombra, digamos, cuando los países son analizados o son evaluados por sus pares, por los otros países en el Consejo de Derechos Humanos, y, digamos, incorporar la información que arroja el índice. O, digamos, darle una, cuando se presenta, darle una, creo que son expertos en eso, una difusión, una incidencia en la prensa que sirva para empujar cambio. Que un índice no es solo una finalidad en sí misma de tener una presentación y unos datos muy lindos, sino que esos datos sirvan, digamos, o sean útiles para mover la aguja en términos de libertades. O, por ejemplo, cuando se haga un amicus ante la Corte Interamericana sobre, no sé, el uso del derecho penal, bueno, mostrar cómo el índice muestra las vulneraciones por esa vía, ¿no? Entonces, bueno, estas son unas primeras reflexiones, este, al, digamos, al pie de la presentación, pero en resumen me parece que es muy positivo y, bueno, y que está llamado a ser, digamos, una referencia ineludible para la región. Muchas gracias, muchas gracias, Edinson. Tomando un poco, primero, gracias por tus aportes, ¿no? Yo creo que esta es una herramienta, que yo creo que llegamos a una herramienta de un nivel muy bueno, pero creo que también tiene, tiene, tiene espacio para mejorar, ¿no? En cada una de las mediciones que vendrán a futuro, sin duda, ¿no? En el, en lo que estás hablando, sin duda, es importantísimo que, que el índice salga, ¿no? Del portal de la CIP y salga de la asamblea de la CIP. Estamos diseñando, estamos en ese proceso de diseñar una estrategia, digamos, yo lo llamo la estrategia de comunicación, de visibilización, de socialización, de esta primera medición, ¿no? Que va más allá de las fronteras de la CIP y de las fronteras, pues, de la asamblea. Sin embargo, pues, esta es la primera presentación que hacemos a la asamblea, pero la idea sí es a partir de que esto ya se haya presentado, pues, está sucediendo hoy, pues, podamos hacer eso y lo vamos a hacer porque creemos que es una información muy importante. Los casos que dijiste, sin duda, en esos escenarios es importantísimo que cuenten con, con esta, con esta herramienta, con esta medición y con toda la información que hay al interior de la, de la herramienta. Es que hay demasiada información. Entonces, eso es parte de esa, llamamos, como lo llamamos nosotros, el plan de comunicación o plan de visibilización, ¿no? De, de, de lo que es el índice de Chapultepec. Muchísimas gracias por tu participación, Edinson, y por, y por acompañarnos también en este proyecto porque, porque no, no estás, no estás hoy aquí, ¿no? Has estado durante todo el tiempo también aconsejándonos de cómo orientarlo, ¿no? Para que sea de la manera más, más clara y más contundente. Entonces, te agradezco mucho en ese sentido. No sé si, Roberto, como si no quisiera, dale la palabra. Está Roberto Pombo ahí. Sí, pero. Hola, Roberto. ¿Qué, qué voy a agregar después de esta presentación impecable que ha hecho, que ha hecho María Elvira? Nada, yo, yo, aparte de la satisfacción que tengo por lo que se ha logrado, por la seriedad, el trabajo del equipo, está con muchísimo, pues obviamente lo que ha hecho la universidad en Venezuela, pero María Elvira, liderando y Roberto Rock de una manera muy importante con el apoyo de, de, de Ricardo Trotti y de la estructura de, de, de la SIP. A mí me parece, insisto, ya está dicho, pero que lo importante es no caer en la tentación de mirar el ranking como si fuera una tabla de posiciones de un campeonato de fútbol, porque es inevitable en la medida que hay unas mediciones, hay unas comparaciones, pero lo interesante para cada país, y yo creo que cada uno de los miembros de la SIP en cada país debe presionar dentro para que haya una comparación del índice de cada país consigo mismo. Es decir, de qué manera va fluctuando ese índice para bien o para mal en cada uno de los elementos dentro del país, porque al final el ranking resulta pues un poquitico, una ilusión, que periodísticamente es atractivo y seguramente habrá una presentación en ese sentido, pero repito, domésticamente es la, una, una, una herramienta enorme para, 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 para el retrato y el flujo de cómo está funcionando la libertad de expresión en cada uno de los países y obviamente para la SIP como una forma de, de análisis global de algo tan importante como la, como la libertad de, de, de expresión en estos, en estas categorías que María Elvira acaba de explicar muy bien. Muchas gracias Roberto, yo quiero darle la palabra ahora a, a Mónica Guarín del Grupo Sura, si quiere dar algunas palabras. Bueno, muchas gracias María Elvira, León, Edison, Roberto, Ricardo y todos, pues primero felicitaciones, la verdad es que súper interesante ver la presentación, ver el resultado de este trabajo, hace casi dos años ya María Elvira y Roberto se acercaron al Grupo Sura a invitarnos a participar o apoyar pues esta iniciativa y la verdad es que lo que no dudamos en apoyarlo, pero ver ya materializado como ese esfuerzo y ver el tipo de información que arroja y lo útil que creo puede ser para, para, para ustedes, para los medios, para el ejercicio del periodismo, pero sobre todo para la sociedad, pues nos llena de mucha satisfacción de haber podido de alguna manera contribuir a que esto sea posible. La verdad es que este asunto de, nosotros en El Sura decimos que una sociedad mejor informada está mejor protegida y sobre todo mejor protegida pues frente a tantas dinámicas de desinformación organizada que tenemos hoy en la sociedad y creemos que que realmente eso se, eso es posible cuando tenemos medios, no sólo que desarrollan, medios y periodistas que desarrollan su tarea con un compromiso ético y riguroso, sino también con las garantías y sin presiones desde la libertad de expresión. Entonces, qué bueno, insisto, pues poder contribuir a que esto sea posible, nosotros compartimos con la, con la SIP pues la necesidad urgente de fortalecer esta libertad de expresión como una garantía pues para que esa prensa pueda llevar a cabo su misión de manera oportuna, responsable, manteniendo una abeduría pues sobre las instituciones que soportan la sociedad. Nosotros creemos que, que definitivamente el papel de los medios en, en el desarrollo pues de nuestra sociedad con criterios de inclusión y el fortalecimiento pues de la democracia sólo es posible cuando tenemos medios fuertes, sólidos, que insisto, desarrollan su ejercicio con un compromiso ético, pero también con plenas garantías frente a la libertad de expresión. Desde hace más o menos nueve años tal vez, el Grupo Sura además apoya otros ejercicios y otras iniciativas que buscan justamente avanzar como en esta misma dirección de fortalecer ese ejercicio del periodismo. Somos aliados de la Fundación Gabo y del Premio del Festival Gabo de Periodismo y de otras iniciativas digamos que hemos podido acompañar de alguna manera. Entonces, qué bueno poder sumar también desde aquí felicitaciones nuevamente por ese trabajo. Nos sentimos muy contentos, repito, de contribuir de alguna manera a hacerlo posible y bueno, seguiremos aquí muy atentos al desarrollo de esta tarea porque todavía seguramente hay que avanzar mucho más en el camino para terminar de fortalecer esta herramienta. Como lo decía María Elvira, pues seguirá evolucionándose seguramente, fortaleciendo y ajustándose. Aquí la clave es que la sociedad toda, no solo los medios, también sepamos aprovechar esta información, nos apropiemos de ella de una forma positiva para fortalecer todas esas dinámicas que den garantías plenas a la libertad de expresión. Entonces, de nuevo, gracias por invitarnos a hacer parte de alguna manera de esta iniciativa. Felicitaciones por el resultado del trabajo, pues enhorabuena y bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, gracias a ti, al Grupo Sura, de verdad, un agradecimiento muy grande. Gracias a ustedes, estamos presentando esto hoy aquí en la Asamblea de la CIN. Muchísimas gracias. No sé si Roberto quiere darle las gracias también. Bueno, ya aparezco en una salamería, no, 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 no. De verdad, eso no es fácil. Es decir, en el momento en que lo hicimos, nosotros buscamos empresas colombianas, en parte porque María Elvira, colombiana, era la presidenta de la CINPE en su momento y yo, presidente de la Comisión, y nos pareció que tenía un significado especial que así fuera y así lo lo logramos. Y como tú lo acabas de decir, el Grupo Sura no necesita que lo sensibilicen sobre el tema de la importancia del periodismo, la importancia de la libertad de expresión en una sociedad. Ustedes lo tienen como como principios básicos de su organización y por eso todo resultó tan fácil y tan fluido y por eso me resulta tan fácil de nuevo darles las gracias por ese apoyo. Gracias, Roberto. Muchas gracias nuevamente a todos y felicitaciones. Gracias. Gracias. Quiero darle la palabra ahora a Ed Seaton. Hi, Ed. Thank you, María Elvira. I have to congratulate all who have been involved in this. I think it's gone way beyond what I had originally envisioned and my wife, late wife Karen and I are very proud to be a part of supporting this particular effort. My history in the Chapultepec project goes back to the beginning. James McClatchy and I first thought of something like the Chapultepec project back in the early 90s and with a great deal of effort from really all over the hemisphere and especially the IAPA staff. We were successful in mounting the first the conference in the castle of Chapultepec and then all the success that Chapultepec has had. Of course, the funding for that effort came from the Robert R. McCormick Foundation in Chicago and it was fundamental to the success that we had. It was, I think, for both Jim McClatchy and myself, it went way beyond what we even had hoped. And so my thought more recently was that we needed some way to monitor how countries that had signed up, especially countries that had signed up for Chapultepec, were performing under what they had signed in terms of the various principles. And so that was sort of my original idea, which I agreed or I suggested I would fund and I was very pleased that Ricardo Trotti and others thought it was a worthwhile idea. And of course, they ran with it and they found the Andres Bello University's cooperation and, of course, the important role of Roberto Pombo and Roberto Roque and Maria Elvira in guiding it and Roberto and Maria Elvira in particular getting additional sponsors. And as a result, I think that this index is going to have a may very well have a profound impact. And it certainly does everything that I had hoped and, and, and really a lot more. And I, I must say that my late wife Karen and I are proud to be a part of it. So thank you very much. Thank you, Ed. Muchísimas gracias, Ed. Gracias por el apoyo y bueno, gracias además por toda la trayectoria desde que se creó el proyecto Chapultepec en la Sociedad Interamericana de Prensa. Pues sin duda has estado, ¿no? Desde el principio de todos, de todos estos, estos eventos tan importantes para, para la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias además por tu ayuda con este proyecto proyecto, eh, último proyecto que hay, pues último, más reciente de, de, de Chapultepec. Muchísimas gracias. Eh, no sé si quieran, eh, voy a poner la pantalla completa para que yo no me vea yo misma sola. No sé si quieran algunos comentarios de las personas que están aquí, los miembros de la asamblea, si quieran comentarios adicionales, preguntas sobre esta primera medición, este lanzamiento, esta presentación, eh, eh, de, de, de esta primera medición del índice de Chapultepec. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, mira, si me permites. Sí, Roberto. Yo creo que para, para, para ninguno es un misterio, pero yo si quisiera subrayar la, la, la presencia una vez más de, de Ed Seaton en este tipo de decisiones. Eh, yo nada más tengo cerca de 30 años participando con la CIP y en todos los momentos luminosos de, 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 de estas, de estas décadas, Ed Seaton ha estado presente. En alguna ocasión, no recuerdo con qué motivo, tuvimos una, una reunión en Argentina y me, y me conmovió que, que personajes muy importantes del periodismo argentino buscaran a Ed para entrevistarlo en relación con su papel en el combate a la dictadura en Argentina. Eh, en México, cuando empezó la alternancia en el gobierno, en el 2000, después de 70 años de un mismo partido, eh, un grupo de editores mexicanos se reunieron para, para preguntarle a la CIP cuáles sean los, las medidas pertinentes para, para tomarle la palabra al cambio. Y Ed Seaton estuvo ahí en México, fue a México junto con otros líderes de la CIP hablar de esto. Ed Seaton es un, es un, es uno de los grandes gigantes de la CIP. Es un placer, este, coincidir en este nuevo tema con él y agradecerle, creo yo, en nombre de todos en la CIP. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera que todos diéramos un aplauso para Ed, no por, solo por esto, sino por los 50 años, no sé cuántos años, un aplauso para Ed y para Karen Seaton. Muchas gracias, Ed. ¿Alguien más? ¿Quiere? Tenemos, tenemos unos 15 minutos para donde se puedan todavía charlar y puedan hacer algunos comentarios, así que tenemos esa libertad. Bueno, yo he alzado la mano, eh, Elvira. Primero agradecerle, de verdad, un trabajo enorme. También agradecerle el esfuerzo que ha hecho Ed y en Solanzas. Creo que todo esto es, eh, de muy importante, la experiencia de él, el aporte a la CIP. Creo que estamos hablando dos a la misma vez. No, no, es que Ed, Edward Seaton. Tal vez no nos escucha con los parlantes, pero. Sí, ya, ya silencio. Ahora. Bueno, vuelvo a repetir, Elvira, felicidades, un trabajo enorme, grandísimo, muy importante para todos nosotros y también para toda la gente porque eso lo puede ver todo el mundo. A don Edison, con su amplia experiencia, aportó, me imagino que miles de cosas, su sabiduría para la CIP es muy importante y no queda más que decir que de verdad es un trabajo extraordinario. La felicito. Muchas gracias, Yari, muchas gracias. Gabriela Vivanco, quería. Muchas gracias, eh, realmente me sumo las felicitaciones. Ha sido un trabajo que, así como bien lo dice Ed Seaton, eh, de muchas décadas porque, eh, la declaración ha sido lo que ha guiado los principios y, y las misiones de la CIP, eh, y esto es una herramienta que, pues, va a avanzar, eh, el proyecto y va a avanzar también la misión de la organización. Con lo cual me sumo las felicitaciones. Quisiera, y seguramente ya, pues, se lo ha dicho y se lo ha dejado claro, pero un poco para entender, eh, dos cositas muy cortas. Eh, había, se había comentado que, pues, va a ser una herramienta que, que salga anual, con lo cual me imagino que, eh, estaremos volviendo a tener esta conversación de aquí a un año, eh, para analizar la situación, pues, será de agosto, septiembre, octubre, no sé, para el próximo año. Eh, y es un poco, no sé si es que se había, se había definido cuál será el, si es que se, se recogen las, las opiniones en el periodo de quizá son treinta días, es para un poco entender cuál es el, 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 la, la modalidad, eh, de la fotografía en el tiempo que se hace con este índice. Y la otra, eh, que tampoco tengo muy claro, es si es que es, es, es público, eh, los expertos que participan para cada país, o esa es una decisión, eh, que la toma, eh, pues, el comité de, 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 de expertos que hacen el índice y como parte de la metodología, y un poco cómo se hizo el proceso de selección de los expertos y cómo se lo piensa hacer en adelante. Esas son mis preguntas puntuales. Gracias. Eh, sí, eh, la primera pregunta, Gabriela, tiene que ver con el momento de, en donde se implementa la herramienta. La idea que tenemos, y por sugerencia también de, el comité ejecutivo, que lo hablamos allí, es que para el año entrante, la herramienta se pueda implementar, es decir, la investigación se haga, o el trabajo de campo, digámoslo así, se haga, ¿no? Eh, para que concuerde más, ¿no? Con la asamblea general, con esta asamblea que es en octubre, ¿no? Y correr un poco para acá, para que tenga ese periodo hasta octubre, que incluso es el periodo también donde tenemos la medición a través de los informes país por país de los vicepresidentes. Entonces, para no dejar ese espacio tan amplio entre mayo y octubre, porque sin duda, ¿no? Eh, como lo hemos visto en algunos países, la situación de mayo a octubre de este año ha tenido cambios, ¿no? Países que pueden estar, eh, eh, bien, entre comillas, calificados en algunos asuntos, pues es posible que de mayo acá, ¿no? Esa, esa, esa calificación, eh, haya cambiado. Pero por eso hemos sido tan empáticos en definir muy bien cuál es el periodo de evaluación que se tomó en cuenta para esta primera medición. Eh, sin embargo, si la idea es correr es un poco más, ¿no? Aquí estamos, pues, con León, eh, de la universidad, ¿no? Para ver cómo hacemos para que se corra un poco más y poder tener los resultados que vayan, que cubran un poco más, ¿no? Eh, eh, el tiempo hasta, hasta octubre. Eh, esa es la idea y obviamente en la medida en que vamos estamos implementando la herramienta año tras año tras año, que ojalá podamos tener la posibilidad en algún momento de hacer dos mediciones al año, lo que pasa es que eso tiene, eso implica unos recursos, eh, importantes, pero pues, ojalá pudiéramos llegar a tener dos mediciones que son como dos fotos, digámoslo así. Entonces, eso por un lado. Eh, en el sentido de los expertos, son cinco expertos, como viste, pues, hemos, eh, se trató de que fueran, ¿no? Personas, pues, como directores o, o periodistas de medios regionales, en el caso de, de países con regiones muy, muy establecidas. Obviamente, en la autoridad de la CIPO, el vicepresidente regional, es importante que esté allí, ¿no? Eh, 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 ONGs, eh, personas que son muy, muy, eh, 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 muy orientadas o están muy orientadas de mucho conocimiento en todos los temas jurídicos y esto de libertad de prensa, y lo que se hizo, si fue que los vicepresidentes regionales, ¿no? de cada uno de los países pues como que comentaron o de alguna manera aprobaron o dieron visto bueno en ese sentido a las personas, pero la idea es que sea algo muy diverso, ojalá podamos también tener más expertos, para nosotros estos son los expertos, así los llamamos y ojalá para las siguientes mediciones podamos tener más expertos en casos de países como por ejemplo Colombia, de otras regiones también, porque la situación de una región es distinta a la otra, en el ejercicio del periodismo, entonces ojalá pudiéramos tener más expertos que contestaran esta investigación y esta encuesta, entonces básicamente es eso, esas son algunas de las cosas que yo creo que tienen que irse mejorando cada vez más de la herramienta, sin duda como dije hay espacio para perfeccionar, pues no digo que vamos a tener una herramienta perfecta, nada es perfecto, pero sin duda sí creo que hay espacio en ese sentido para mejorar y ojalá podamos sí poder implementarla dos veces al año, ese es como uno de los retos y uno de los objetivos. María Alvira, si me permites, yo quisiera proponerte que, proponerle prácticamente a ti y a Roberto Pombo, que invitáramos Edison Lanza, que se sumara a un panel de expertos, que ofreciera una mirada sobre la metodología, sobre los procesos de levantamiento, sobre todo el esquema del índice, independientemente de que los expertos de la Universidad de México, Católica de Venezuela lo desarrollen, pero creo que un panel de expertos vigilando el proceso, le daría mucha autoridad profesional, técnica, moral a la iniciativa y seguramente tendrían propuestas para ampliar el perfil de los expertos, observar algunas cosas, y ya que está aquí Edison, no sé si lo está escuchando, pero si no, tratar de comprometerlo en un avance en esta materia. Y también tengo una pregunta para Gabriela Vivanco, que no nos ha presentado la nueva delegada que tiene ahí a su derecha. Nunca había visto sonreír tan bien a Gabriela como ahora que tiene una nueva delegada y a la derecha. Son las futuras miembros de la CIP. Así es. Ojalá, ojalá. Edison ya se retiró de esta reunión, pidió perdón que tenía otro compromiso, pero vamos a hablar con él, Roberto, entonces, por este tema. Gracias. Buena idea, buena idea, Roberto. Me parece muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación, alguna inquietud o algún comentario? Una pregunta. Jorge Carrasco de Bolivia. Hola. Hola, Jorge, ¿cómo está? Bueno, felicitarlos por esta iniciativa, a mí me parece muy importante. Tengo un par de cosas. Uno, en su momento, yo pregunté si iba a tomar en cuenta a los vicepresidentes regionales para todo lo que era la conformación de la, de este índice por país. Yo quisiera saber con quién deberíamos coordinar en la CIP para ver qué, dependiendo de cada país, quién va a ser la coordinación del grupo para el momento de la presentación y todos los informes que se hagan por país, para ver si es que los vicepresidentes vamos a formar parte de esta muestra, que hace un momento la estaban mostrando en un PowerPoint, para ver si tenemos observaciones, si no tenemos observaciones, para mejorar sobre todo todo lo que sea, que los informes sean, no tengan imprecisiones de ningún tipo, ninguna de esas cosas cuando se trata de diferentes países, con quién podríamos hablar, con quién podríamos coordinar, y una vez más, si es que los vicepresidentes vamos a formar parte de esto, o qué tipo de coordinación va a ver nosotros el momento de la presentación por país, del índice. Si me permites, María Elvira. Dale, sí. En la reunión de la comisión, en la reunión interna de la comisión, se subrayaron varias cosas. Primero, que los vicepresidentes participaron en el panel de expertos de este estudio. Pudo haber habido alguna ausencia o una omisión, pero la definición, digamos, metodológica, es que los vicepresidentes participaran en este panel de expertos que se pretende, Jorge, ampliarlo en el futuro, bajo un criterio que los vicepresidentes tienen, por supuesto, que avalar y enriquecer. Si algún esfuerzo se hizo en el proceso de este índice, fue asegurarnos que la voz de los vicepresidentes, los reportes que venían presentando los vicepresidentes, se coincidieran con la visión, con la estrategia, con la metodología del estudio. Y en esta pasada reunión interna de la comisión, se subrayó que íbamos a proponer a los vicepresidentes que en un apartado muy específico de los informes país por país, recogieran estas mismas dimensiones y trataran de imprimir de la manera más rigurosa posible una valoración o una calificación en cada una de estas dimensiones, en cada uno de estos aspectos en el sentido del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para tener como una referencia más concreta de la visión del vicepresidente sobre este problema. Seguramente el canal más adecuado en lo inmediato será Ricardo Trotti para ir procesando estos temas a través de Ricardo, a través de la presidencia y a través de la propia comisión. Pero sí, estamos convencidos de que la voz de los vicepresidentes en este tema debe ser fundamental. Muchas gracias. De Carlos Jornet, que lo estoy viendo aquí enfrente, que es justo quien entrevistaba o buscaba a Ed Seaton en esta reunión que tuvimos en Buenos Aires en algún momento, Carlos. No recuerdo cuándo fue esto. Gracias. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto. Bueno, felicitaciones en primer lugar a todo el equipo. Realmente es una tarea británica la que han hecho y muy necesaria. Me parece que, como todo proyecto que arranca, habrá muchas cosas que ir ajustando, pero lo importante es que este primer paso haya sido dado del modo en que se lo dio, con mucha pasión por lograr un resultado y además también con una solidez notoria. Creo que, como bien decía Roberto, el índice va a ser muy útil para la comparación de cada país interanual. Pero de algún modo también está esta distorsión que uno empieza a ver de, bueno, cómo este país puede estar más arriba que este otro. Y me parece que lo que deberíamos ir trabajando de ahora en más es cómo evitar el efecto del espejo distorsionado, digamos. Que al mirarnos ante una realidad que podía ser muy grave años anteriores, hoy que estamos un poquito mejor, la exageremos como muy buena. Digo, un país que tiene seis periodistas muertos en un año, y al año siguiente tiene cinco, evidentemente mejoró. Ahora uno que no tenía ninguno y pasó a tener uno, empeoró, pero eso no quiere decir que esté peor que el otro. Esa cuestión que todo índice puede correr ese riesgo, creo que hay formas de ir puliéndola, pero, insisto, no es para decir que lo logrado no ha sido bueno, es excelente a mi modo de ver, sino cómo ir corrigiendo esas cuestiones que en la comparación entre un país y otro puede ser lo que provoque ese problema. En un país que tiene un pequeño empeoramiento un año contra el otro, los propios expertos y los propios habitantes pueden llegar a exagerarlo y considerarse que están en el peor de los mundos cuando en realidad están solo un poco peor que el año anterior, y viceversa con aquel que ha mejorado a él. Pero, insisto, felicito a todo el equipo, agradezco enormemente a Eduard Sitton también por ser uno de los impulsores de esto, y a Edison por todo el apoyo que ha transmitido primero desde la comisión y seguramente ahora como experto simplemente. Sí, 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 sí. Ok. ¿Quién más quería hablar? ¿Qué dices, María Elvira? Para incorporar... No, no, un poco lo que estabas diciendo de Sebastián Pastor, bueno, pues ojalá, ojalá podamos llegar a eso, o sea, la idea, esta es la primera medición, es el primer índice, no, esperamos que esto podamos seguir implementándolo, haciéndolo por muchos años y llegar a ese nivel, o sea, básicamente ese es un poco lo que Carlos está diciendo también, esto es lo que pasa con investigaciones que son fotos, ¿no? Esto es la foto de un momento determinado y sin duda las respuestas o lo que, o esas mediciones están cargadas por una cantidad de elementos, pues, de los expertos que son los que contestan, ¿no? Por eso es bueno ampliar esa base de expertos, entre más expertos haya, muchísimo mejor, más voces, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando las mediciones son una foto y se hacen una sola vez al año, no estoy diciendo que no sea bueno, pero ojalá pudiéramos acercar un poco más esto a octubre, la medición, y ojalá pudiéramos llegar a hacer dos años, tomar esa foto dos años, porque hay situaciones que cambian, al transcurso del año cambian una, dos y tres veces, ¿no? En diferentes países. Otro elemento, Roberto, que lo planteaba tal vez Alejandro el otro día, y es, hay unos factores de tipo regional que son importantes y el ideal sería que en cada país uno pudiera establecer el diferente comportamiento del Estado a nivel regional, es decir, hay veces en que un gobierno nacional o es muy defensor o es poco defensor de la libertad de expresión, pero hay persecuciones de gobernadores o de Estados, cosas muy particulares que tienen una lógica política y que a veces la gente se queja o se quejaría de que hay una calificación nacional cuando hay unas particularidades. Ojalá llegáramos un día a tener la sofisticación de llegar a ese nivel de especificidad. Claro, sin duda, sin duda. Creo que Alejandro Aguirre quería tomar la palabra. Sí, sí, señor. Y muchas gracias. Primero, a las personas que hicieron posible esto y particularmente a los patrocinadores, mi gratitud, yo creo que esto ha sido, y los felicito, un gran lanzamiento, como dijo y han dicho varios, como dijo el doctor Lanza, ciertamente con algunas imperfecciones, pero un gran lanzamiento, una herramienta que yo creo que va a tener unos efectos muy positivos para nuestra misión y para nuestra institución. Y además, haciendo un poco eco de lo que dijo el doctor Lanza, requiere mucha reflexión en nuestra parte, porque para mí, cuando estuve ojeando los informes, era obvio que nosotros teníamos que hacer todo lo posible para que esto sea algo permanente de la sociedad interamericana de prensa, ciertamente es algo que solo va a mejorar. Y la CIP, no obstante cambios sociológicos y tecnológicos y todo, la misión central de la CIP, que es la libertad de expresión, está en tanto o más peligro en este momento como en cualquier otro momento de su historia. Y por lo tanto, es muy puntual el lanzamiento de este índice. En lo particular, quiero darle las gracias a Ed Seaton y a Karen, desde luego a la universidad, al grupo Sura y al grupo Bolívar. Y en el caso de Ed, quisiera decir algunas palabras, porque Ed Seaton es un gigante. Hablar mucho, demasiado sobre Ed es imposible, es hablar poco. Y es una persona que yo creo que debe de ser un ejemplo para cualquier persona que quiere aspirar a hacer grandes cosas para la libertad de expresión y para lo que representa la CIP, aún teniéndolo a su lado o aún teniendo opiniones contrarias, pero siempre defendiendo la libertad y la democracia, defendiendo sus puntos de vista, caballero cabal y trabajador incansable. La verdad es que, gracias a Dios que tenemos a personas como él, lamentablemente, no fabricó más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por las recomendaciones. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguien más que quiera participar? Ricardo, no sé si ya, entonces, damos por terminado este panel. Agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias. Hay Miguel, hay Miguel Enrique. Ah, Miguel, Miguel Enrique. ¿Tú quieres, Miguel? Sí. Sí, qué pena. Sí, qué pena. Y luego, Christopher, ok. Yo lo tenía prendido, apagado, no sé cómo. Este, no, no, yo quiero, bueno, primero coincido con todo el mundo que esto es un gran aporte. Pero, claro, el hecho de que sea, de que sea, el plazo para cambiar el índice sea tan largo es un problema, porque en América Latina las cosas cambian en cinco minutos. Así es. Pero, este, también habría que diseñar un mecanismo para, para promover este índice rápidamente en todos los medios, en las universidades, en todas partes, porque este es un, un indicador que va a ser muy útil para todo el mundo, porque además unifica la, las denuncias. Entonces, habría que buscar, o sea, diseñar el mecanismo de promoción del índice, que es muy, muy importante en toda América Latina. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Nuestro presidente, Christopher Barnes, presidente, quería tomar la palabra. Thank you. Yes, I would just like to add my congratulations to the team who has worked on this and indeed the conceptualizers since 1990, I heard Ed say. But, you know, all of this talk is nothing unless it's put into action. And that is something that Maria has led and has delivered to the assembly today. Like, as with everyone else, there are issues, there are questions to be answered. There will be modifications going forward. But this index will serve as yet another tool that will reinforce IAAPA's value to press freedom and all the members in the Western Hemisphere. So this is a major, major, major development for which the, 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 the heartiest of congratulations goes out to everyone who participated, worked and supported with the all important, um, funding. So congrats to all. And I look forward to many index reports for years to come. Thank you, Presidente. Thank you, Presidente. No sé, damos entonces por terminada. Si nadie más quiere comentar algo, creo, quiero pues darle las gracias finalmente a todos los que estuvimos aquí, todos ustedes. A León Hernández, muchas gracias. A la Universidad Católica. Andrés Bello, muchísimas gracias. Y bueno, no sé, te doy la palabra, Ricardo, para que cierres entonces este panel del día de hoy. Muchas, muchas gracias, María Elvira.